El tema de los granos sigue siendo algo fundamental en Europa. Hay una discusión muy fuerte, nosotros hemos hablado sobre la posibilidad y la actitud que están teniendo algunos países, como es el caso de Polonia, con respecto a los granos ucranianos, pero no es el único. Ha habido otros países que también han manifestado su actitud y su intención de seguir defendiendo los intereses de sus agricultores. Ha salido el primer ministro de Hungría, Víctor Orban, a decir que ellos se van a mantener en sus 13 con respecto al tema de los granos, y lo dijo textualmente. Dijo que el suministro de granos ucraniano está controlado por Washington. Ojo que Bulgaria acaba de cambiar de opinión. ¿Los habrán apretado para que eso hubiera ocurrido? Vaya uno a saber. Y ha señalado que la Unión Europea no sigue sus propios intereses. Sino que sigue los intereses de los estadounidenses y confirma que Hungría tiene una posición clara sobre la prohibición de la importación de grano ucraniano y no planea ni se plantea siquiera cancelarla. Recordamos que Bulgaria, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Rumania señalaron que van a mantener esa actitud. Ahora, Bulgaria parece ser que cambió de opinión. Dice que Washington está detrás de todo eso. Mucha gente ya lo sabe y lo afirma. Pero la pregunta fundamental es ¿quién está detrás de Washington? ¿Y qué es Washington cuando decimos Washington? BlackRock, que es un fondo de inversión, que es un fondo de inversión que controla todas las empresas a nivel mundial. Gana dinero con la guerra de Ucrania. Son los más poderosos del mundo y manejan todas las empresas a nivel mundial, hasta la de los armamentos. Ustedes saben que la guerra da ganancias. Muerte de uno, vida para otros. Con el dinero que le están dando a Ucrania, aumentan las ganancias de BlackRock. Además, este fondo está dedicado a la reconstrucción de Ucrania. Reconstruir países después de haberlos hecho polvo y en cuyo territorio hay riquezas, es un gran negocio. Y esto se ha hecho siempre. Destruir más reconstruir igual ganar dinero. 400 mil millones se necesita para reconstruir Ucrania. Sobre todo, haciéndose de las tierras productoras de granos. Porque aquí están las grandes cerealeras detrás, que sacan el grano de Ucrania, cuando por ahí los europeos tratan de proteger a sus propios agricultores. ¿Recuerdan a Larry Fink? Bueno, a Larry Fink es la cabeza visible de BlackRock. Hace tiempo que se reunió con Zelensky. Y ha tomado, BlackRock, el control del Fondo de Recuperación de Ucrania. Además, ser un gran donante del partido demócrata, BlackRock. Así que la división de BlackRock Financial Market Advisory va a brindar apoyo y asesoramiento para diseñar el marco de inversión con el objetivo de crear oportunidades para los que sean inversores públicos y privados, participen en la futura reconstrucción y recuperación de la economía ucraniana. Si es que no se quedaron con el territorio gran productor de granos. Orbán está señalando, con respecto a este tema, que la extensión de la prohibición sobre las importaciones a nivel nacional será una batalla seria con Bruselas. Los polacos están decididos, por lo menos hasta ahora, a llevarla a cabo. Veo que los húngaros también. Y en su opinión, los líderes de la Unión Europea no quieren ponerse del lado de los países europeos, sino que prefieren guiarse por los intereses estadounidenses en el tema de los granos. Y yo agregaría, ¿sólo en el tema de los granos? Los cereales de Ucrania se han convertido en un producto comercial que durante mucho tiempo ha estado en manos de la Casa Blanca, señala Orbán. Recuerda, y con esto termino, cuando decían, bueno, en realidad no deja Rusia salir los granos, pobre el tercer mundo. Cuando salieron los primeros buques con granos, fueron todos a Europa. Y además en Europa muchos de los granos ucranianos se utilizan para engordar el ganado, ni siquiera para consumo. Señores, como siempre decimos, esto no es por democracia, esto es por plata.